José María de Areilza, el nuevo alcalde de Bilbao, exclamó Ha habido, vaya que si ha habido, vencedores y vencidos. Eso, el pueblo español pronto lo sentiría en carne propia, pero el triunfo era sobre todo el de una persona. Francisco Franco ¿Qué haría con él? Era la pregunta que muchos debían hacerse por aquel entonces. Por el momento, el único signo que se veía, aunque este por doquier, era represión y más represión, venganza, cárcel, garrote y muerte para los vencidos, hambre y frío para casi todos. Eso, nadie parecía muy preocupado por velarlo, por encubrirlo ni siquiera a causa del pudor. El régimen dio rienda suelta a lasaña. Nos habéis salvado por conquista, procedía Areilza, dirigiéndose a las fuerzas de ocupación. Por la fuerza, a tiros y a cañonazos en una palabra. Y es preciso proclamarlo y decirlo a gritos, a los cuatro vientos, para que lo sepa el mundo entero, y sobre todo, para que se enteren esos roedores bastante numerosos que han quedado aquí, en Bilbao, en sus madrigueras. Los vencidos eran, pues, para los vencedores ratas, que había que sacar de sus cubiles y eliminar a tiros con veneno o como fuera. No eran hombres, eran animales de la peor especie, transmisores de la peste comunista. Más tarde, vino la propaganda y el nodo, más tarde. Y se hizo hincapié en la paz civil, en la paz augusta, y la palabra represión vino a ser tabú, aunque siguió practicándose en sordina hasta el final. Porque también para ellos hubo un final. Pues cabe reconocer, y esto haría mucho bien al común, que una de las características más notables del universo es la mudanza. El historiador José Manuel Cuenca, en su obra Historia de España, cuando llega el momento que nos interesa, el 1 de abril de 1939, escribe lo siguiente. La historia necesita, esencialmente, para adquirir rango científico, un elemento de perspectiva. Ricardo de la Cierva, por su parte, en Historia ilustrada de la Guerra Civil Española, llegado igualmente a esa fecha, escribe algo parecido. Es prácticamente imposible trazar una perspectiva histórica clásica sobre la etapa que, en un momento determinado, está viviendo un país. Falta de perspectiva, cierto. Ambos volúmenes fueron publicados a principio de los años 70, con el régimen todavía vigente, aunque en los últimos años de su existencia. Si bien eso, sus representantes aún no lo sabían, claro. Su jefe martillaba sin cesar. Todo está atado y bien atado. Pero también falta de libertad, indudablemente, con Franco todavía vivo, ejerciendo poderes que envidiaría Luis XIV o Felipe II. Con una censura estricta, aunque no exenta puntualmente de errores, desde su propia perspectiva, digo, que permitieron la publicación de obras como Nada, de Carmen Laforet, subversiva, donde las haya, y heredera directa dicha censura de los métodos de la Inquisición en la materia. Porque, en verdad, si uno quería publicar, debía añadir un poco o incluso bastante agua a su vino. Así pues, estos y otros historiadores comienzan por ensalzar la indudable habilidad de Franco para capear las complicadas circunstancias del momento, llevándose de paseo a Hitler por Endaya y lo mismo a Mussolini en Bordiguera. Pero sin entrar, francamente, en la Guerra Mundial. ¿Cómo debieron replicarle estos, aunque no consta? ¿Nosotros te hemos ganado la guerra? ¿Qué hubieras hecho tú, con tu ejército de África, confinado en Marruecos, sin nuestros aviones? ¿Cómo habrías ganado la supremacía aérea por tus propios medios? ¿De qué te habrías servido para doblegar a las potentes zonas industriales y agrícolas que habían quedado en el lado de la República? Aunque Franco también podría haberles objetado, tal vez no lo hizo, pero podría haberlo hecho, que también ganó la guerra gracias a la gasolina de los norteamericanos y a la mala fe de los lores ingleses y a la desconfianza de los Frente Populistas franceses hacia la República del Frente Popular Español. No lo hizo, sin duda, pero lo pensó, y ello no pesó poco en sus planes, aunque no por ello dejó de intentar un atrevido regateo con sus antiguos padrinos en vistas a constituir un nuevo y consecuente imperio colonial en el norte de África. Pero claro, no funcionó. No faltaría más que eso, debieron contestarle tanto el uno como el otro. Nuestros autores de la época hacían lo que podían, y en efecto, Franco era astuto. Aunque no dotado de una astucia de hombre de estado genial y clarividente, sino que era más bien artero, cazurro, provisto de una astucia más de andar por casa. Ahora la pelota estaba en su tejado, y bien podía entretenerles a todos con sus triquiñuelas de mal pagante y dejar transcurrir el tiempo para ver lo que pasa. No reconocérselo sería quitárselo. Y los historiadores, escritores y escribidores de la época se aplicaron a ello con denodado afán. Eran los tiempos del nodo. Aunque dejando púdicamente de lado la formidable maquinaria de la represión a la que se le salían las bielas por el fuselaje de tanto que se la forzaba hasta sus últimas posibilidades. Las cárceles, los campos de fútbol y las plazas de toros repletas de prisioneros. Las ejecuciones en caliente en las tapias de los cementerios. Y luego los campos de concentración y las fosas comunes. Finalmente, los juicios sumarísimos de los tribunales militares que se apoyaban casi exclusivamente en declaraciones de perjudicados o en delaciones de oportunistas pero sin apenas labor de campo. Hacia el final del vídeo daremos datos precisos al respecto. Había tanto trabajo. No es así. Había que satisfacer tanto odio acumulado y era preciso desengañar igualmente al pueblo en sus reivindicaciones de mayor igualdad de una más equilibrada redistribución de la riqueza no fuera que decidieran intentarlo otra vez. Nuestros autores tenían razón en hacerlo notar taimado Franco lo era. Que se lo pregunten si no al coronel von Richthofen quien se tiraba de los cabellos al ver la lentitud con que Franco conducía la guerra achacándoselo a una supuesta inepcia. No era incapacidad, no. O no todo lo era. Lo que pasa es que había que librar a España de una vez por todas de la lepra comunista y ello debía hacerse mientras el homicidio era legal es decir, durante la guerra. Y con mayor razón cuando los propios obispos y cardenales bendecían los cañones que servían a tal efecto. Esos nazis de cerebro cuadriculado que se creen haber inventado el agua caliente con su guerra relámpago. En ese sentido, no había guerra ni para empezar. Desgraciadamente, hubo que culminar de todos modos el trabajo una vez terminada esta. Ahora bien, hoy en día, 84 años después, ya hay perspectiva. Y también hay libertad hasta cierto punto. La historia debe ya ser científica, aunque sea dicha con palabras insolentes y pido disculpas por ello. De hecho, este trabajo de desenmascaramiento del lado oscuro del franquismo que ya se está haciendo debía haberse realizado mucho antes. A los 40 años, todo es historia. Pero parece ser que el silencio fue el precio a pagar por la democracia. En este caso, duro precio. Porque mucha, muchísima gente, culpable o no, fue mal matada y peor enterrada. De modo que gran parte de sus familiares ni siquiera han sabido dónde reposan sus cuerpos. Ya puede ser buena esa democracia. Tras un mes y medio aproximadamente de consolidación de las diferentes zonas y resortes del poder, de limpieza con toda probabilidad de elementos hostiles y poco dignos de confianza, el régimen llevó a cabo su gran acto constitutivo. el 19 de marzo de 1939, que fue militar, por supuesto. Por las armas se habían impuesto y ese detalle no solamente no procedía a ocultarlo, sino que convenía ponerlo en evidencia. Un amuno les había espetado aquello de venceréis pero no convenceréis y ellos parecían estar completamente de acuerdo, al menos por el momento. Lo de convencer ya se verá más tarde. Tenían gente perfectamente capacitada para ello, particularmente en las filas falangistas y que, una vez eliminada la voz crítica y con las lecciones aprendidas de los alemanes, podía ser como coser y cantar. Sí, cantar también, mucho cantar, con el brazo en alto, saludando a la romana, eso da mucho empaque a los actos oficiales. Ahora bien, el fascismo de falange conviene vigilarlo de cerca. De hecho, ya se estaba haciendo. Falange ya no era falange a secas, sino falange tradicionalista y de las jons, desde el golpe de estado contra ellos dado en Salamanca. Antes de ello, poco había hecho Franco para canjear o liberar a José Antonio de su prisión en Alicante. Los falangistas sí realizaron un intento desesperado, pero fracasó. este acto fundador fue efectivamente el desfile de la victoria. Bajo un arco triunfal que repetía hasta seis veces el nombre del flamante dictador, éste, en la tribuna, flanqueado de sus generales, presidía impertérrito bajo la lluvia la parada militar que duró seis horas. 120.000 soldados participaron en ello. Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español de esta manera cantaba como el vino de fe. y el chiquillo de rioja son los colores que tiene la bandera española, la bandera española. Cuando estoy en tierra sana y contemplo tus colores y me acuerdo de mi español que así no me querés como el vino de fe. Seis horas son muchas horas aguantando de pie la pertinaz e inoportuna lluvia que en efecto era de mayo pero no para todos. Les zorzan, debió pensar el caudillo, bastante fastidio nos han dado durante los últimos años, durante toda la vida en verdad. A lo largo de esas seis horas Franco debió considerar uno por uno a todos sus generales. Sabía que la mayoría de ellos les serían fieles a condición de entregarles ministerios, subsecretarías, direcciones generales, capitanías, gobiernos militares y cosas por el estilo. Había otros, sin embargo, como Kindelán, Varela, Aranda, que sólo aceptaban transitoriamente su poder como un breve paso hacia el restablecimiento de la monarquía alfonsina. Incluso lo sabía que como Keipo de Llano y Agüe tenían sus propios planes. El primero, Keipo no se preocupaba mucho por ocultarlo. Ello se notaba, entre otras cosas, por la falta de respeto que en privado manifestaba hacia su persona. Pero ya se le ajustarán las cuentas a su debido momento. Ya veremos qué sabor de boca le deja a él también aquello de paca la culona. Todo esto hay que gestionarlo con cuidado y cómo corresponde. De momento, Varela le imponía su propia cruz laureada de San Fernando que poseía repetida, pero que a él le había sido hasta el momento esquiva. Eso está bien. También está por allí su cuñadísimo Ramón Serrano Suñer. ¿A quién le será más fiel? ¿A él? su propia familia al ausente o bien a Hitler de quien se muestra partidario hasta la inconveniencia. Y es que Franco no era fascista ni mucho menos nazi. Él era nacional, católico, tradicionalista, militar y sobre todo anticomunista hasta la médula. Afortunadamente, eso lo sabían muy bien los norteamericanos, pero a estos también hay que pasarlos con razones de momento. Anthony Bevor, en su obra titulada La guerra civil española, nos relata cómo Franco gestionó cuando efectivamente llegó el momento adecuado, el caso Keipo. Cuando Franco supo por boca de Beiber que Keipo conspiraba abiertamente para imponerle un directorio militar, esperó a que el virrey de Andalucía cometiera un error que, dada la garrulería de Keipo, no tardaría en llegar. En efecto, el 17 de julio, al conmemorarse el tercer aniversario del levantamiento, se concedió la cruz laureada de San Fernando a la ciudad de Valladolid, cosa que irritó a Keipo, pues consideraba que Sevilla, es decir, él, por su papel en los primeros días del alzamiento, tenía mayores merecimientos. El general locutor no se recató en pregonar a los cuatro vientos su desacuerdo con paca la culona, como llamaba Franco en su círculo íntimo. Este le pidió que fuera a verle a Burgos para hacerle una consulta, al tiempo que despachaba Saliquet a Sevilla para que se hiciera cargo de la capitanía general mientras Keipo estaba con él. Sin suelo bajo los pies, el verdugo de Sevilla no tuvo otra opción que aceptar a regañadientes el cargo de jefe de una misión militar en Roma, cargo que, por cierto, fue el último en ocupar y no podemos censurar a Franco por haber actuado de este modo en ese caso preciso. Siguiendo el proverbio de que el hierro hay que batirlo cuando aún está caliente, Franco se aplicó concienzudamente ese verano a la tarea de consolidar su poder. Así, el 8 de agosto dictó la ley de la jefatura del Estado que le otorgaba la capacidad de sancionar leyes o decretos aunque no vayan precedidos de la deliberación del Consejo de Ministros. Javier Tusell en dictadura franquista y democracia efectúa el siguiente comentario. Con disposiciones como esa Franco había adquirido un poder más absoluto que el de Stalin que debía someterse al menos en teoría a una constitución o el de Hitler que debía hacerlo a un parlamento. Dos días después el dictador aprovechó la formación de su segundo gobierno para nombrar a Yahweh ministro del aire cartera respecto a la cual no tenía ni pajolera idea de nada ante la estupefacción de Kindelan quien había sido jefe de la aviación nacional durante todo el transcurso de la guerra. De este modo mataba dos pájaros de un tiro mientras Yahweh se azacanaba y despestañaba aprendiendo el funcionamiento de los aviones le faltaba tiempo para seguir conspirando con sus amigos falangistas. Kindelan por su parte fue nombrado comandante militar de Baleares con lo que se le alejaba de los círculos monárquicos de Madrid. Otro personaje al que había que tratar con pinzas de entomólogo era como ya se ha dicho su propio cuñado. En realidad cuñado de rebote pues estaba casado con la hermana de su esposa doña Carmen Polo aunque quizás por eso más cuñado si cabe. Cuñadísimo como se le ha frecuentemente tildado. Por cierto que sus testigos de la boda fueron el propio Franco y José Antonio Primo de Rivera que se encontraron para tal ocasión. Pero Ramón Serrano Suñer reunía otras características que lo hacían merecedor de la atención reconcentrada del dictador. Era abogado poseía cualidades indudables y poseía también relaciones lo que hacía de él un personaje complicado el cual por una parte se estaba revelando de grandísima utilidad para la construcción del nuevo estado pero que era a sí mismo susceptible de hacerlo derrapar dada la situación internacional cuando aún no estaba del todo creado. Procedía de Falange un partido que como el dios Jano poseía dos caras al menos una de ellas los camisas viejas de extracción popular encabezada por el jefe de la junta de mando provisional Manuel Edilla que reivindicaba sorprendentemente el carácter socialista de su movimiento por menos otros eran fusilados y el ala nacionalista reaccionaria que soñaba con la reconstrucción de una España imperial ello era consecuencia de las contradicciones del propio fundador José Antonio y en general de todas las modalidades del auténtico fascismo el cual siempre se ha inspirado en los movimientos obreros para dar un tinte social a sus regímenes autoritarios que en el fondo lo que buscan es para expresarlo con la fórmula de Tomás y de Lampedusa cambiar algo para que nada cambie el propio Mussolini había pasado por una etapa socialista pero José Antonio a diferencia de este y de Hitler era católico y partidario de la España tradicional e imperial esa fue la vía del fascismo español y ese partido bifronte era a principios de la guerra y tal vez también más tarde pero en sordina bastante ilegible contradictorio a veces puntualmente problemático lo que ponía recelosos a los caciques y también a Franco el cual si se erigió como jefe real y de convicción de algún colectivo fue sin duda de este último el caciquil al que prolongó indefinidamente su periodo áureo en resumidas cuentas los señoritos llevaban todos ellos la camisa azul pero desconfiaban de cualquier otro que también la llevara por otra parte el embajador alemán von faupel se dedicó durante el invierno de 1936 a cicatear con cierto éxito la admiración que los camisas viejas sentían por los nazis y alentó a Edilla a resistir a pie firme los embates de los reaccionarios con el fin de apoderarse de la falange fue precisamente serrano suñer quien en 1937 había redactado el decreto de unificación que fusionaba todos los partidos políticos del campo franquista en uno solo falange española tradicionalista y de las jons pero las personas no se cambian por decreto y a Edilla hubo que condenarlo a muerte aunque al final se le conmutó la pena precisamente por consejo de serrano suñer también se encargó éste de la ley de administración central del estado mediante la cual se reemplazaba la junta de defensa nacional compuesta exclusivamente de militares por la junta técnica del estado presidida por franco y con nicolás franco como secretario general pero integrando ya elementos civiles en efecto serrano suñer iba convenciendo paulatinamente al dictador de la conveniencia de alcanzar poco a poco la normalidad gubernativa sobre todo al terminar la guerra en en 1938 franco lo nombró ministro del interior puesto que conservó hasta 1940 durante este periodo se convirtió en el principal consejero de franco y algunos lo consideraban como el número dos del régimen storrer el nuevo embajador de alemania envió un despacho a berlín en el que se le describía del modo siguiente es sin duda alguna el primero y más influyente de entre los consejeros del jefe del estado el miembro más notorio del gabinete sin embargo es un fanático tintado de misticismo cuya conducta es siempre difícil de predecir es un alumno de los jesuitas defensor intransigente de la iglesia se supone que el vaticano ejerce sobre él una fuerte influencia fue también él el principal redactor del fuero del trabajo ley orgánica del 9 de marzo de 1938 inspirada en la fascista carta del trabajo uno de los pilares del nuevo régimen franquista creó la agencia EFE que utilizó prolíficamente con fines propagandistas y se encargó de la promulgación de la ley de prensa e imprenta que establecía una censura previa a toda publicación también creó la ONCE tras la derrota de la república Franco lo nombró ministro de asuntos exteriores cargo que conservó hasta 1942 y durante el cual desplegó cuanto pudo su ardiente germanofilia y estableció igualmente relaciones sólidas con la Italia fascista fue sin duda esta faceta suya la que debió despertar los recelos de Franco quien albergaba para España al menos por el momento otros proyectos bien distintos al de entrar torpemente en la guerra mundial al lado de las potencias del eje en efecto en 1940 la balanza bélica se hallaba científicamente equilibrada nada estaba decidido lo mismo podían ganar los unos como los otros convenía esperar y convenía también controlar a los impulsivos fue en ese contexto cuando Franco le permitió que organizara el 23 de octubre de dicho año la entrevista de Endaya y también la de Bordiguera con Mussolini el 12 de febrero del año siguiente tal vez porque tales encuentros eran necesarios dadas las circunstancias había que hablar cierto pero pasar al acto era harina de otro costal quién sabe lo que se dijeron realmente en tales ocasiones pero más tarde los franquistas probaron con creces que eran capaces de hablar durante horas para no decir nada Hitler estaba furioso nos debe todo y ahora no se unirá a nosotros parece que dijo tras calificar al propio serrano de jesuita entre tanto las desavenencias entre los falangistas y otras corrientes del franquismo seguían su curso lo cual debió suscitar un cierto malestar en que pretendía ser el cemento que uniera firmemente las diversas partes del edificio por muy dispares que éstas fueran los recelos parece que subieron un grado cuando el falangista salvador merino se encontraba en berlín y algunos comenzaron a propalar el rumor de que el objeto de su visita había sido el de recabar apoyos nazis para un golpe de estado en todo caso la estrella de serrano suñer comenzó a decaer cuando durante una concentración del partido en mota del cuervo el cuñadísimo alzó la voz para reclamar un mayor poder para los dirigentes falangistas eso hubiera sido ya demasiado poder en manos de gente no mucho de fiar o al menos no todos y algo propensa a la exaltación por mucho que estuvieran bajo control y por mucho que fuera su cuñadísimo quien los mandara así pues franco puso al frente del ministerio de la gobernación a un notorio antifalangista el militar Valentín Galarza quien procedió a una purga de falangistas en los puestos de la administración estatal siguió el nombramiento de José Luis Arrese como secretario general de FED y de las JONS esto era todo lo que Serrano Suñer era capaz de soportar y presentó la dimisión como ministro de asuntos exteriores si bien Franco no la admitió y tuvo que permanecer en el cargo hasta el año siguiente todavía tuvo tiempo de enviar la división azul supuestamente compuesta de falangistas aunque no todos lo eran en verdad para luchar contra la unión soviética en el frente del este al mando del general pronazi Agustín Muñoz Grandes sin embargo cuando el ministro de asuntos exteriores alemán von Ribbentrop le pidió que España declarara la guerra a la unión soviética Serrano se negó a dar curso a tal petición sin duda porque conocía la respuesta de Franco en la historia universal de Manuel Ballesteros y Juan Luis Alborg leemos a los cinco meses de finalizar la guerra civil se inició la segunda guerra mundial y la recuperación económica del país fue muy difícil por ser escaso el comercio internacional y consecuentemente no poder importarse los equipos industriales ni los bienes de consumo precisos esta difícil situación pesa en la decisión del gobierno de declarar a los pocos días de iniciado el conflicto la neutralidad española que no consiguen cambiar ni Hitler en su entrevista con Franco en Endaya ni Mussolini en la que celebró con el jefe del estado español en Bordiguera José Manuel Cuenca por su parte en la obra arriba citada escribe lo siguiente apenas concluida la guerra Franco hubo de enfrentarse con los grandes problemas que planteó el casi inmediato estallido de la segunda conflagración mundial los escasos medios y las bajísimas cartas que España podía exhibir en el trágico juego europeo y universal de 1939 1945 fueron jugados perfectamente Franco se inclinó inicialmente a los deberes de gratitud y afinidad con el eje sin embargo fue capaz de moderar las excesivas inclinaciones de sus fieles y hasta de sus gobiernos en ellos figuraba siempre alguna o algunas personalidades de plena confianza para Inglaterra cuando el propio Hitler exigió la participación española en la guerra esgrimiendo el señuelo de Gibraltar en la célebre entrevista de Endaya tropezó con un tipo de personalidad para la que no estaba preparado y sólo pudo sacar algunas buenas palabras inconcretas no es seguro que esto último sea realmente un elogio hacia Franco tampoco hay que olvidar que el libro fue publicado a principios de los 70 Ricardo de la cierva en historia ilustrada de la guerra civil abunda en el tema para comprender la posición del gobierno español durante la segunda guerra mundial no deben adoptarse posturas abstractas sino sopesar las circunstancias reales que dejaban bien escaso margen de maniobra a los proyectos del general Franco pasaje bastante enigmático quien supo utilizar la debilidad española como eficaz e inesperada arma defensiva esos escasos medios esa debilidad española a la que se alude de pasada en ambos textos y cuya causa se supone que hay que achacarla por completo al devastador conflicto que acaba de sufrir el país el historiador británico Anthony Bevor las puntualiza con mayor detalle y sostiene que no todo cabe atribuirlo a la guerra civil en su obra la guerra civil española aporta los datos siguientes la economía estaba profundamente desarticulada y tanto la producción agraria como la industrial habían caído por debajo de las de 1935 aunque durante la guerra abierta no se habían producido destrucciones masivas de la infraestructura había que reconstruir muchos puentes enlaces viarios carreteras puertos líneas eléctricas y de comunicación y la red de transportes sin embargo el estado nuevo carecía casi por completo de divisas y de reservas de oro y su sistema monetario era un caos aunque la pérdida de población causada por la guerra llegaba sin contar los exiliados a un 3,5% de la población activa algo más de un 1% de la población total es decir unas 250.000 personas y la dejaba en los niveles de 1930 lo más grave era la disminución del capital humano cualificado diezmado por la guerra pero sobre todo por la represión la cárcel y el exilio ante esa situación pavorosa prosigue Bevor el gobierno de Franco recurrió a dos expedientes básicos en la línea del nacionalismo más cerril el intervencionismo y la autarquía sobre esto último tampoco tenía demasiada elección en particular al principio para llevar a cabo la reconstrucción económica de España los militares contaban como ministro de agricultura y trabajo con Joaquín Benjumea que gestionaba los intereses de las oligarquías terratenientes de la industria y comercio se hacía cargo teniente coronel de artillería Luis Alarcón de Lastra cuyo único mérito económico era haber sido administrador de la casa de Alba El Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra llevó a cabo una rápida contrarreforma agraria y devolvió a sus antiguos propietarios todas las tierras que habían sido afectadas por la tímida acción reformadora del Frente Popular así como todas las propiedades colectivizadas o incautadas durante la guerra que aún no habían sido recuperadas por sus propietarios para controlar la producción agrícola se establecieron unos cupos que habían de entregarse al Estado y se fijaron los precios irrisorios que los propietarios recibirían por sus cosechas de acuerdo con el fuero del trabajo que indicaba que se disciplinaba y revalorizarían los precios de los principales productos agrarios lamentablemente los mecanismos del mercado no se mostraron sensibles a las disposiciones del fuero del trabajo y las cantidades entregadas al Estado fueron cada vez menores ocasionando carencias continuas en el abastecimiento eso a su vez provocó un mayor intervencionismo y un mayor control que los agricultores sortearon recortando las cosechas y acudiendo al mercado negro con el excedente ocultado donde se hicieron excelentes negocios vendiendo al triple o al cuádruple de los precios que fijaba oficialmente el Estado y eso que teóricamente se arriesgaban a los tribunales militares porque desde 1939 estos eran los competentes en materia de acaparamiento de productos alimentarios obviamente el extraperlo beneficiaba a los propietarios pero también a una maraña de intermediarios muchas veces falangistas que acabaron constituyendo una nueva clase media vinculada al régimen por la corrupción ahí tenemos el nacimiento de la famosa clase media atribuida a Franco como uno de sus principales méritos así como a las familias pudientes que podían alimentarse correctamente pero la inmensa mayoría no estaba en condiciones de acudir al mercado negro y había que contentarse con las magras cantidades de alimento que le correspondía de acuerdo con su cartilla de racionamiento que fue implantada el 14 de mayo de 1939 y que se mantuvo en vigor hasta 1952 los terratenientes prosigue implacable bebor y los medianos y pequeños empresarios agrícolas que habían cerrado filas con los nacionales redondearon sus negocios porque tanto la represión como el hambre engendraron un verdadero ejército de campesinos pobres que supuso una mano de obra abundantísima barata sumisa e inerme por la desaparición total de los sindicatos de trabajadores del campo sus condiciones de vida se redujeron al mínimo para subsistir por cuanto se refiere a la industria la gestión no fue más acertada prosigue bebor el hombre que iba a dirigir la política industrial era el ingeniero naval militar juan antonio suances ferrolano como franco y amigo de la infancia de su hermano nicolás suances autoritario y enérgico fanático del intervencionismo estatal y enemigo de todo lo que fuera capital privado creía que lo mejor para el nuevo estado y sus apremiantes necesidades militares era constituir un holding que interviniera en la producción industrial y la controlara férreamente el 25 de septiembre de 1941 se publicó la ley fundacional del organismo de suances el instituto nacional de industria clave de bóveda del edificio económico de la autarquía y seredoto de capacidad financiera propia por medio de obligaciones colocadas en las cajas de ahorros y garantizadas por el estado suances puso en marcha enseguida toda la producción relacionada con la guerra y sus necesidades según el historiador Stanley lo que hizo este organismo fue desarrollar directamente el capitalismo de estado el cual dada la escasez de recursos financieros centró sus objetivos fundamentales en la cantidad producida y no en la rentabilidad los costes de producción y precios se hallaban muy por encima de los vigentes en los mercados internacionales con lo que su capacidad de competencia era muy reducida ahora bien en relación al sector privado interior sus empresas poseían la ventaja de beneficiar de incentivos fiscales arancelarios cambiarios y financieros aparte de eso se produjeron muchos errores estratégicos bebor nos da un ejemplo la empresa nacional calvo sotelo de combustibles líquidos y lubrificantes en caso que se instaló en puerto llano fue concebida para sustituir las importaciones de petróleo por combustibles líquidos obtenidos a partir de la destilación de lignitos y pizarras bituminosas idea que había maravillado a franco la inversión que requería semejante estrategia alternativa a la importación del crudo para obtener 120.000 toneladas de derivados del petróleo había que destilar más de un millón de toneladas de pizarra hizo que durante muchos años se volcaran en puerto llano cientos de millones que se tragó un proyecto que acabaría abandonándose esta pretensión de sustituir los mecanismos de regulación del mercado por un intervencionismo generalizado que quería disciplinar los mercados los agentes económicos y los precios y controlar férreamente el comercio exterior para contener al máximo las importaciones bloqueó el proceso de crecimiento económico que había empezado con la república aisló a España económicamente del exterior y la condenó no sólo a la carestía de petróleo caucho algodón o fertilizantes sino incluso a la falta de trigo que hubo de importarse de la Argentina de Perón por otra parte quien quería implicarse en el comercio exterior tenía que inscribirse en un registro que no admitía nuevas incorporaciones tras haber acreditado su adhesión a los principios del movimiento para optar a la concesión de licencias que se convirtieron en un premio a los leales y en una fuente de corrupción infinita estos mecanismos de corrupción económica y política sobregrabaron los productos españoles haciéndoles perder competitividad en los mercados internacionales ante lo cual los hombres del régimen reaccionaron tratando de controlar férreamente el mercado interno para que sus leales siguieran consiguiendo beneficios de modo que recurrieron a nuevas medidas proteccionistas e intervencionistas creando una inacabable círculo vicioso en consecuencia el comercio exterior de España disminuyó en un 50% respecto al que existía en 1935 y se mantuvo así hasta 1952 esto es lo que ocurre cuando los oftalmólogos se ocupan del aparato digestivo los panaderos de la fabricación del vino y los militares de la gestión de la economía nacional serrano suñer quería la normalidad de un gobierno civil lo más pronto posible pero parece ser que no tuvo mucho éxito en este sentido por si fuera poco pesaba sobre el país el enorme fardo de la deuda de guerra sigamos también en esto a Bevor para pagar la deuda contraída con Alemania e Italia el nuevo estado tuvo que transferir a la primera entre 1939 y 1943 una cantidad equivalente al 12% del valor de todas las importaciones y el equivalente al 3% a la segunda la deuda contraída con los aliados del interior se saldó por decreto en mayo de 1940 el ministro de hacienda fijó el estatus quo de las cinco grandes entidades bancarias privadas de España se les aseguró su cuota de mercado y se pusieron obstáculos insalvables para la creación de nuevas entidades hasta el punto de que en España no se crearon nuevos bancos hasta 1962 durante el franquismo de guerra la banca adquirió un enorme poder económico obteniendo en algunos ejercicios beneficios del 700% y repartiendo a sus accionistas dividendos del 12 y 13 por ciento Blinkhorn en carlismo y contrarrevolución efectúa el siguiente comentario el simbolismo arquitectónico de la nueva España no era el templo como hubieran deseado los carlistas de antes de la guerra sino el banco dejemos de nuevo la palabra de la conclusión al capítulo económico a Bevor la tremenda depresión económica de la posguerra no fue debida tanto a la propia guerra como a los terribles efectos acumulativos de una combinación perversa la caída de la productividad debida a la brutal reducción de los salarios reales el colapso del comercio exterior el intervencionismo en el mercado interior y su correlato el mercado negro la política bancaria de protección del oligopolio en el sector un enorme déficit público provocado por los gastos militares y por la creación de empresas inviables con dinero público una política monetaria expansiva la corrupción y el agio en resumidas cuentas el pueblo pasó un hambre atroz sobre todo en las grandes ciudades del centro peninsular donde no había nada que comer la clase pudiente recuperó con creces sus derechos pero para el pueblo llano dejó el frío el hambre y el miedo para dar una idea de lo que fue la represión durante este periodo traeremos a colación algunas declaraciones de diversas figuras influyentes del momento durante mucho tiempo antes de la guerra se habló hasta la saciedad del cirujano de hierro pero después de la misma hasta los prelados se dieron a exhibir sus conocimientos en dicha rama de la medicina así por ejemplo joan perelló obispo de vic declaró lo que sigue un bisturí para sacar el pus de las entrañas de españa verdaderamente corrompida en su cerebro y su corazón en ideas y costumbres de este modo en aquella corte de los milagros se dio el insólito y nunca visto prodífio de que los militares entendían de economía y los hombres de iglesia de cirujo ello se debía sin duda a que habían hecho una santa cruzada y dios en recompensa les había otorgado la iluminación y la ciencia infusa pero sigamos con las declaraciones de época para que los españoles de hoy puedan hacerse una idea de cómo estaba el patio uno de los jefes de prensa de franco y miembro de la alta nobleza el capitán aguilera decimoséptimo conde de alba y eltes razonaba del siguiente modo en épocas más sanas las plagas y las pestes solían causar una mortandad masiva entre los españoles son una raza de esclavos son como animales sabe y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo al fin y al cabo ratas y piojos son los portadores de la peste nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado ambas citas han sido extraídas del libro de de un capítulo que lleva un título sugestivo el gulag de Franco y prosigue el inglés para poner en marcha tan sugestivo programa era preciso seleccionar a la población que había que exterminar para limpiar el país la primera prioridad era deshacerse de los prisioneros de guerra aunque una buena parte ya estaba siendo exterminada en los campos de concentración y en las cárceles así como en las calles y en las checas de falange en total existieron 190 campos de concentración por los que pasaron entre 367.000 y 500.000 prisioneros de guerra los campos de Andalucía y Extremadura bajo el virreinato de Queipo amenazaban con desbordar y los militares no sabían ya qué hacer con tanto detenido sólo en el campo de Castuera se hacinaban en 70 barracones 10.000 prisioneros procedentes de las campañas del verano de 1938 pero además había que hacer frente a nuevos prisioneros los que se habían tomado durante el hundimiento final de los ejércitos republicanos que eran como mínimo 45.000 en la zona centro 60.000 en el sur y 35.000 en Levante cuando llegó el verano de 1939 y con el calor hubo que tomar medidas para reducir al máximo la población de los campos que en julio era todavía de 156.789 prisioneros y en diciembre tras varios meses de clasificaciones libertades provisionales licenciamientos traslados a prisión y a batallones de trabajo ejecuciones suicidios y evasiones aún se mantenía en 90.000 sin contar con otros 90.000 que estaban encuadrados en los 121 batallones de trabajo y con 8.000 más que servían en fábricas y talleres militarizados los que fueron a parar a las cárceles de franco 270.719 según las cifras del ministerio de justicia abarrotaron la red carcelaria española que tenía capacidad para unos 20.000 internos se les hacinó en los penales las prisiones centrales las provinciales las comarcales las de cabeza de partido los depósitos municipales las granjas agrícolas y otros recintos penitenciarios las leyes represivas se instrumentaron el 26 de abril de 1940 en una causa general informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación esta causa de atribución de responsabilidades supuso en primer lugar muerte mucha muerte con una sola intención la destrucción física de los cuadros del frente popular de los sindicatos obreros y de las organizaciones masónicas una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la república en suma sostiene Bevor la cifra de todos los ejecutados por rebelión militar desde el primer día de la guerra hasta julio de 1948 más los que murieron por abandono hambre o epidemia puede oscilar entre 200 y 250 mil no se pueden conocer las cifras de los asesinatos arbitrarios los paseos y los ejecutados por ley de fugas cuyos cadáveres fueron a parar a las fosas anónimas que desde hace unos años están empezando a ser excavadas en león y otras zonas pero que pueden rondar los 30 mil al acabar la guerra había entre los diversos campos de concentración y los establecimientos penitenciarios alrededor de medio millón de presos sometidos a torturas castigos trabajos forzados hambre enfermedades y muerte ni los campos ni las prisiones pretendían reinsertar a los penados en la sociedad su principal función era la de destruirlos físicamente o por lo menos moralmente para que renegaran de sí mismos Franco estaba al corriente de todo el caudillo solía leer las sentencias de muerte después de comer a la hora del café muchas veces acompañado de su asesor espiritual el capellán José María Baluart Franco procedía a anotar en los expedientes una E de enterado que significaba ejecución de la sentencia una C de conmutado para los casos en que en la sentencia aparecía un ojo de algún capitán general o capitoste del régimen o una acotación manuscrita de garrote y prensa para los casos que debían tener un efecto de demostración tras el café Martínez Fuset pasaba el tanto a los capitanes generales y estos al gobernador militar quien designaba juez para la notificación de la sentencia y ejecución de la pena luego el gobernador militar enviaba un telegrama al director de la prisión con la relación de presos que debían ser ejecutados esta relación solía ser leída en voz alta en las galerías y algunos funcionarios encontraban satisfacción personal en pronunciar los nombres muy comunes como José o Juan haciendo una larga pausa para mantener la tensión del auditorio y luego pronunciar silabeando el apellido del condenado en la cárcel de mujeres de Amorevieta lo hacían las monjas oblatas los que se salvaron de la muerte tuvieron que soportar muchos años de cárcel en las peores condiciones que se puedan imaginar el director de la cárcel modelo de Barcelona Isidro Castrillón López definía así a sus presos hablo de la población reclusa tenéis que saber que un preso es la diezmillonésima parte de una mierda y para terminar en 1943 había 12.042 niños y niñas que habían sido apartados de sus madres y entregados al auxilio social a hospicios y centros religiosos algunos de esos niños fueron entregados en adopción tras cambiarles el nombre a familias respetables no invento nada cito mis fuentes quien quiera acotejarlas estas y otras encontrará en los distintos estudios actuales realizados en tiempos de normalidad y provistos de la necesaria perspectiva datos semejantes ahora y respecto a este episodio en concreto ya no es el tiempo de los vivos ni siquiera el tiempo de los muertos es el tiempo de la historia ya no es el tiempo no es el tiempo